Razas de perros líderes por naturaleza. Descubre el fascinante mundo de los perros alfa, líderes naturales que guían con confianza. Estos caninos destacan por su seguridad y valentía, dominando el entorno a su alrededor. Entre ellos, el pastor alemán sobresale por su inteligencia y capacidad de trabajo, un verdadero líder. El Doberman es otro ejemplo formidable, con su presencia imponente y lealtad inquebrantable. No podemos olvidarnos del Rock Twainer, fuerte y decidido, siempre dispuesto a proteger a los suyos. El Husky Siberiano también comparte estas características, con su espíritu indomable y amor por la aventura. Cada uno de estos perros alfa tiene un lugar especial en el corazón de sus familias, liderando con amor y respeto.